Caso cerrado Estamos de regreso en este caso de una pareja de 13 años juntos Pero juntos, pero ni tan juntos, señores Porque en estos 13 años de relación Él ha estado preso mucho tiempo El problema que ellos presentan en este instante Es que ella le está dando la mano a una amiga de ella Una persona que ella considera como su madre Que es la señora Julia La señora Julia tuvo la desgracia de perder a su hija Por un acto de violencia doméstica Pero no un acto de violencia doméstica cualquiera Como hablamos y escuchamos continuamente, no Uno que fue realmente muy cruel Porque este hombre quemó a tu hija ¿Fue así Julia? Sí Y tú estabas presente ese día Sí ¿Cuánto tiempo llevaban ellos juntos? Doctora, ellos no eran juntos Ella, él quería estar con ella Y ella no lo quería precisamente Porque era un hombre presidiario O sea, él había estado en prisión antes Sí, él acababa de salir de la prisión Sí, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo Ah Él acababa de salir de la prisión ¿Por qué había estado en prisión? Figúrase, por todas las cosas buenas que quería Claro Dígame una cosa Sí ¿Dónde vive usted? Yo vivo a un... a tres trailers de ella ¿Tres trailers? Sí, tres trailers ¿Vive cerquita de ella? Cerquita, cerquita, cerquita ¿Y te sientes sola ahí en tu trailer? Sí, yo me siento sola Pero aparte de eso Yo lo que quiero evitar Una desgracia igual ¿Pero tú piensas que él es una persona violenta? No simplemente lo que quiero es que vean las cosas como las tiene que ser violenta Es violenta, es violenta Toma mucho, doctor Toma mucho Y cuando él toma Eres el autoritario Y eres el que manda Y eres el que dice Y eres el macho No, yo le digo lo que le tengo que decir Porque para eso es mi mujer Mira, no es... Usted no se tiene que meter en la relación de un matrimonio Déjate No, yo no me meto No, no tiene que dar opiniones Permiso, permiso No tiene que dar ningún tipo de opiniones Es tu mujer Cuide su perro en su casa Y cuide el gato Y atienda a los suyos No, pero sí Julia, a mí me dijo A mí me dijo la producción que tú te pasas mucho rato Al lado del árbol ahí donde tu hija fue abusada Sí, sí No, no abusada Sí, en la mesa ¿Dónde es la...? Sí, sí Sí, ahí te pasas mucho rato Sí, me paso mucho rato A mí me gustan mucho las plantas, la verdad Y también mis animalitos y todo Y todo viene con... Todo viene... Una cosa viene con la otra Y eso me alivia y me da... Vaya... Vaya... El sosiego El poder llevar el dolor El dolor que tienes Porque hay que aprender a vivir con él Que es demasiado fuerte Y eso es lo que no quiero yo Que ella caiga en eso también ¿Usted cree en su corazón? Sinceramente Así como una mujer de experiencia Sí De que él tiene la capacidad De llegar a un acto de violencia Nada Sí ¿Cómo no? Él la tiene Ella no tiene por qué hablar eso Él la tiene Él está en eso El que yo no quiera Que se meta a las 24 de día en mi casa Metida a las 24 de día en mi casa No tiene por qué decir Que yo vaya a llegar a hacer eso Eso no es así Cállate, Roberto Pero si es que tanto... ¿Y por qué tú no lo dejas ahí? Doctora, yo estoy cansada de dejarlo Yo estoy cansada de dejarlo Doctora, me viene y me hace la vida imposible Y todo esto yo hago por el niño Pues yo quiero que usted me ayude Yo quiero que usted me ayude Yo quiero quitarme lo de arriba Que yo no quiero seguir con él Que yo no quiero seguir contigo Yo voy a seguir ayudando a la gente Y voy a seguir ayudando a todo el que pueda Y el que tenga frío Les voy a dar una cocha Eso no es problema tuyo Eso no es problema tuyo Eso no es problema tuyo A mí me parece que con esa excusa barata Tú lo que tienes es una excusa barata ¿En qué te puede molestar? Que una señora mayor Que sea como la abuela de tu hijo Que se meta en mi casa Pero que con ese niño Y él se lo dio Tú estás haciendo algo Que tú no quieres que lo vea No, yo no estoy haciendo nada Pero yo quiero mi espacio con mi mujer Yo no quiero espacio contigo Pero si ella no quiere espacio con mi mujer Son tu forma de ser Estúpida ¿Por qué no te has ido? El que no te das espacio Julia yo me voy contigo A ver si Julia te va a dar más que yo Julia me va a dar más que tú Y me va a ayudar más que tú Seguro que sí Está bien Vamos a ver si Julia te va a dar más que yo Seguro que sí Seguro que sí Tú lo que no tienes es corazón Usted no tiene Usted yo he vencido Porque ni el animal El animal tiene más corazón Déjame preguntarte ¿A dónde te puedes ir tú Con el grillete ese? A ningún lado No puedes ir a ningún lado Tengo que irme obligado ¿A cuántos pies estará el trailer de ella Del de ustedes? No, está como le voy a decir Vamos a decir ¿Unos 100 pies, Julia? Sí Más o menos 100 pies Son como dos o tres Trailes de diferencia No, dos trailers Mira, está uno Tú trabajas Uno en Londres Yo estaba trabajando Pero perdí el trabajo Hace como dos meses Pero voy a volverlo a coger Ok, voy a dar la decisión del caso Me voy para mi mismo trabajo Ojalá que te lo den Me lo van a dar Yo toda mi vida he quedado bien Vamos a ver si ahora trabajamos Para tu gente Ahora vamos a ver Cómo va a ver si ahora Se resuelve todo Decisión del caso Me parece que hemos llegado A un acuerdo aquí Y un acuerdo inteligente Te voy a dar un pequeño consejo Nunca uses a tu hijo De excusa Para tener una relación abusiva Una relación donde Te exigen lo que tú no quieres dar Te prohíben Hacer lo que tú quieres hacer Especialmente cuando no es nada Ya hace cualquier cosa Pero ya estoy cansado De todo lo demás Ustedes no están casados Yo no la apruebo A ti nada te ata Te apuesto cualquier cosa Que este hombre No tiene una sentencia judicial Que lo nombre a él El padre del niño No Él es el padre Porque él dice Que es el padre Y porque su nombre Puede que aparezca En el certificado En el cuerpo que tiene Pero legalmente Legalmente Sin una sentencia judicial De paternidad Que diga que él es el padre Él no tiene nada Con ese niño Excepto que ahora Va a tener la obligación De pagarle una manutención Qué bueno Sí Yo voy a sacar una cuenta De lo que tú ganas Más o menos Y basado en lo que tú ganas Tú le pagarás Entre 300 a 600 dólares A niños mensualmente Voy a emitir Una orden de alejamiento No, no, no Con él no se puede acercar Al tráiler Ni la visita con el niño Ha de ser supervisada Puesto que él tiene Un grillera Yo tengo mi retiro Esa es la decisión He dicho Caso cerrado Sea Cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Gracias, doctora Gracias, doctora Doctora Muchas gracias Que Dios la bendiga A ti también A ti también La pesadilla del sobrepeso Me embute a comida Y cuando yo no quiero comer Se pone bravo Una batalla por la salud En Caso Cerrado Mañana a las 4 Tres Centro Por Telemundo La residenz a la semana No No ¡Suscríbete! No Gracias.